Estamos en regreso con más información. Persisten los cuestionamientos al proceso de selección de jueces de la Corte Nacional, inicialmente previsto para enero del 2020, pero reprogramado por el Consejo de la Judicatura para marzo. Los supuestos problemas informáticos preocupan a los veedores y ciudadanos que vigilan el proceso. Aún cuando el concurso para designar a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia avanza, las dudas persisten, pues avanza al ritmo de un Consejo de la Judicatura, que ha tropezado con los veedores ciudadanos y vigilantes de este proceso que tiene detractores desde el inicio. La Comisión Anticorrupción, por ejemplo, prefirió tomar distancia. Porque no se nos entregaron ahí los datos adecuados, la información, etcétera, etcétera. Se ha caído el sistema, ahora se pospone para después de las elecciones. Vamos a estar atentos. Y sí, la reprogramación del cronograma es quizá el elemento que más dudas genera. El pasado 5 de octubre, un informe técnico de la Subdirección Nacional de Infraestructura reportó un incidente de climatización presentado en el centro de datos principal, lo que supuestamente impedía acceder a los expedientes de los postulantes. Irónicamente, el mismo Consejo de la Judicatura ofrece el acceso a esos expedientes a través de la página web. Este sinsentido es para los veedores ciudadanos una coincidencia sospechosa. Un cronograma de trabajo retrasado. Hemos solicitado, hace un mes y medio atrás, una auditoría al sistema informático del Consejo de la Judicatura, quien justo sufrió una vulneración en el mismo, y pues nos han pedido un plazo extensivo de más o menos dos meses. De ahí que los plazos se extienden no sólo para el concurso, sino para quienes optaron por seguir de cerca el proceso quizá más importante de selección de jueces del país. Este cronograma reprogramado continúa este 5 de noviembre con la verificación y calificación de méritos, y el próximo 9 de noviembre con la notificación de resultados de los méritos. Uno tiene legítimo derecho a dudar de lo que está sucediendo, más aún cuando las excusas se limitan a, por ejemplo, recalentamiento de servidores o, en su defecto, problemas con la tecnología. Cosas que debían incluso haberse previsto desde el primer momento. Lo cierto es que los jueces que debían posesionarse la primera quincena de enero lo harán en marzo, casualmente después del proceso electoral. Para los veedores algo anda mal. Para el Consejo de la Judicatura un problema de climatización. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.